...aquí Aqueloba con Iron del Valle, Iron Man, buen centro, remate... ¡Gol! Cantó el rayo, empezando el juego, Marcel llegó solo para aprovechar un centro preciso y precioso del colombiano Iron del Valle y tenemos la emoción a flor de piel de toda la ciudad queretana porque este golpe es muy importante en la parte anímica gran servicio, falla la marca necaxista, no se desconcentra Marcel, 1 a 0 vamos a vivir grandes momentos Stephanie Fuentes este gol resucita a Lázaro Queretano que estaba prácticamente muerto pero tiene vida es una bocanada de aire fresco para el equipo queretano que sabía que era importantísimo irse con alguna ventaja en este primer tiempo todavía falta mucho de estos 45 minutos iniciales pero platicabas de Memo Vázquez y de su perfil bajo Víctor Manuel Bucetich tampoco es un hombre muy expresivo pero vaya festejo el que dio en la banca del conjunto queretano con Sergio Almaguer y el resto del cuerpo técnico en la banca, lo necesitaban anímicamente, el enviado está de su lado no debemos olvidar que con un gol Necaxa obliga a Gallos automáticamente a hacer 5 así que es tan importante el ser agresivo, atrevido con variantes ofensivas no desperdiciar el tiempo, como no descuidarte a la defensiva porque Necaxa debería y creo que no fue su intención primaria, no lo manifestó aunque esto está arrancando secuencia querétaro, centro, pasa la pelota, remate gol 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 de los Gallos el segundo Bucetich refleja en el brillo de su mirada la esperanza y en esa gesticulación y en esos gritos de Memo Vázquez la frustración 2 a 0 antes del minuto 16 2 a 0 atención con este marcador está querétaro a uno de la clasificación la marca es muy mala por parte de Necaxa un hombre habilita y que les parece desde luego no hay nunca fuera de juego en el centro de Alonso Escobosa y aparece Lucumí con el segundo gol se lo dejé al señor Pepe del Bosque porque me gusta mucho lo ha promovido toda la temporada hay que tener confianza en Jason Lucumí la pelota la desvía Alexis Peña y remata perfectamente el interior colombiano que llega muy bien desde segunda línea otra vez con la misma fórmula Gallos centro desde un costado y llega al interior del otro para cerrar la pinza 2 a 0 lo está ganando el conjunto local al minuto 17 Javier Stephanie sensaciones vibraciones a nivel de campo por favor les platicaba yo la alegría si en la primera anotación de Víctor Manuel Bustetich y el contraste en esta segunda anotación de Memo Vázquez vaya una jugada precipitada de cierre y luego viene a barrer Iron y ya la ganó Marcel falta ahí tarjeta todo en un paquete mi querido este y le va a sacar tarjeta amarilla está por ahí pensando Fernando Hernández si se la lleva al número 18 Fernando Gallegos primer cartón amarillo sobre una falta fuerte en Marcel Ruiz y a quien a un jugador que va a estar totalmente expuesto por el tema de la recuperación de la pelota me parece que se precipita en la decisión los jugadores tienen que estar completamente ciertos de algo donde voy a hacer la falta y que consecuencias va a traer y esa era de amarilla clavada no tenía grandes perspectivas Marcel no era un contraataque tan claro parece que Gallegos no pensó y ahora pues pues Gracias por ver el video.